El Pinedo Paparment disponen de dormitorio principal con cama doble y baño privado, así como de salón comedor y baño adicional, con ducha. Los alojamientos cuentan con una zona de cocina con microondas, vitrocerámica, lavavajillas y lavadora. Además, el establecimiento se encuentra a unos 5 minutos a pie de varias tiendas y restaurantes. Los apartamentos El Pinedo están a menos de un kilómetro del campo de golf de Noja y a 45 minutos en coche de Santander y ofrecen conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Regresando a Hoteles en TV.com